Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodándose a la Libertad Mi nombre es Flor y junto con mi pareja Juan dejamos todo para vivir viajando en esta casita rodante que se llama Merche Acompáñanos en este nuevo video Miren el patio que tenemos hoy Esto es Villa Guadalupe, es un barrio dentro de Villa del Dique y vamos a pasar la noche acá, al lado del lago Nunca en la historia de este canal hemos estado tan cerca del lago Esto es una postal, creo que el atardecer se está poniendo hermosísimo Yo les conté en el video anterior que Villa del Dique por estar ubicado a orillas de este dique es un lugar ideal para las actividades acuáticas Allá están haciendo kaiser, vela, moto de agua Lo están haciendo de todo mientras cae el sol y ahora está bastante movidito pero cuando está planchado también está ideal para el stand-up para hacer la tablita que vas paradito Hoy no es el momento pero tremendo todas las actividades acuáticas que se desarrollan en este embalse Buen día, buen día Miren este amanecer en el patio que tuvimos anoche Uno de los mejores patios que hemos tenido para dormir Se levantó un señor viento pero miren lo que es este desayuno que me preparé Les vamos a mandar un saludo a alguien que haya dejado un mensaje en el video anterior En este caso el saludo es para Cacho Oliva de Córdoba Beso grande Cacho, gracias por tu mensaje Ojalá que te crucemos en esta estadía en Córdoba que no sabemos hasta cuándo vamos a estar Y el siguiente saludo es para Nora Castelli Beso grande Nora, qué lindo todo lo que viajaron con tu marido en un jeep Espectacular, me encantan esas historias Beso grande y gracias por tu mensaje Dejen mensaje abajo de este video así participan del saludo en el video que viene El desayunito es huevos, palta y tomate Algo rapidito porque hoy tenemos un día tremendo Así que a comer Arranco un día movidito pero quiero que miren esto Porque Juan está arrancando a hacer un mural acá Y van a ver este food truck que nunca nunca más era gris Y como les conté que este canal va a tener muchos colaboradores Les presento a los dos colaboradores Que en realidad son tres estrellas que tengo hoy Acá los tenemos Mili, Ronca y Amaycha Gracias por acompañarme chicos Gracias a vos por invitarnos Flor Estamos felices de estar acá y del lugar que nos trajiste para visitar Qué misterio Estamos yendo a uno de los hoteles abandonados de Villa del Dique ¿A vos te trajeron de chiquita? Yo vine de chiquita de noche Era terrorífico Pero igual ya tengo miedo a todo Así que era como entrar a un lugar abandonado me daba miedo Pero de día por ahí es otra experiencia Sí Igual yo de noche te lo agradezco Pero no voy a venir No voy a venir ¿Vos de noche vende? Yo me da muchas ganas de venir de noche Me gustaría hacer esta experiencia viniendo de día Y volvemos a venir de noche Eso sería buenísimo Porque es como que tenés un panorama Lo conociste por lo menos antes y después Yo igual creo que Ay a mí de noche es como la oscuridad me da un poco de miedo Porque no hay mucha información Sí Sí, eso es lo que tiene Vamos a contarles un poco de la historia Creo Creo que es por acá Por acá hay una senda Así que ¿Los mandamos? Una de las curiosidades de estos hoteles Es que nunca se terminaron No se terminaron de construir Quedaron construidos a medias Y la construcción se abandonó en 1949 Así que hoy sacamos la cuenta ¿Y eran cuántos eran? 74 años 74 años abandonados Y todos están a cielo abierto O sea, no es que ningún lugar está cerrado O el tercer piso era me parece Ahora lo vamos a ver Esto nos aleja Vamos por acá Uh, vamos Me parece ¿Sí? Bueno, primero ronca Que dijo que quería primero ¿Es? ¿Por ahí? Bueno, vamos ¿Viste? ¿Viste? Ahora vamos a ver si realmente te meterías de noche Yo ya dije que no Mili dijo que no Ay, mil de días me parece No, vamos Mili, coraje Además tenés, mirá Mirá esta guardiana que tenés acá Cachemate, cachemate, maicha Es una construcción que si la encontrás en medio de una ciudad No pasa nada Pero digo, al estar rodeada de árboles y de bosque Tienes un... Ahí Como si dice que hay una bomba Mirá lo que es esto Bué Esto sería una sala Esto, mirá Para mí es un pasillo ¿Sí? Un pasillo de algo Una sala de... Mirá, acá hay como condiciones Que se digan No hay una construcción lística Esperá Porque estas habitaciones no pueden salir No hay mucha información sobre esto Pero decía que Uno de los motivos por los cuales Podría haber sido que se abandonó la construcción Es porque no eran como muy tentadores En el sentido de que No habían preparado habitaciones con baño privado Sino que eran habitaciones con baños comunes Entonces puede ser que estas son una gran habitación Compartidos Claro Que yo creo que es muy similar a lo que es los hoteles de embalse Que en realidad esos sí son para turismo social Estos no eran para turismo social Pero... Tal vez sea una gran habitación Bueno ¿Qué implicaría perder semejante construcción por ese error arquitectónico? Algo a decir es que están súper intervenidos Y se ve que viene mucha gente y deja como su recuerdo escrito O hay frases O nombres O fechas Lo cual lo hace más Como este que dice Yo soy yo Y soy el mejor Yo Un beso para yo Beso grande yo Te mandamos un saludo Todos somos yo Ay, miren lo que es esto Muy buena, muy buena intervención Son como las bolas del dragón Las esferas del dragón Bueno, por acá no se ve nada Pero vamos a subir las escaleras Estos hoteles Todo el predio donde están construidos Fue cedido Por el gobierno nacional Ah, miren lo que es esto Todos estos terrenos fueron cedidos A la Armada Argentina Y a su vez Unas hectáreas Fueron para la Marina Una obra social estaba construyendo este edificio Que en realidad eran tres Son tres los hoteles Tres hoteles monumentales realmente Porque miren todo lo que es esta estructura Esto es muy grande Es más fácil perderse Gigante Yo leí otra teoría también Que decía que Se habían quedado sin plata para tener viajones Exacto Hay varias teorías En concreto no se sabe bien Por qué quedaron abandonados Pero una de las teorías también es esa Que también La empresa constructora Tenía problemas económicos Y por eso quedó Pero estos hoteles Están preparados Para casi 500 plazas Con esta ubicación Que tiene salida el lago Todo Que es espectacular Vieron la última parte De la película de Titanic Iba a decir lo mismo Que muestran como No sé si se acuerdan Que se va reconstruyendo Y me da esa sensación Y me da esa sensación Como que es el Titanic Pero Tipo vamos caminando Y nos vamos imaginando Ah y como era todo en ese momento Re 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 Mirá la que es la salida La iluminación Sí Estaba muy bien armado Estaba muy bien armado Pero no se llegó Ni a colocar el piso Dicen que en algunos De los hoteles Se llegó a colocar Algunos baldosones Pero después Lo que pasa siempre Con los hoteles abandonados La gente Toma Lo que ve Y muchos de los materiales Que estaban Para la construcción De este hotel De estos hoteles Fueron para Construir otras cosas No sé si las tomaron Prestadas O fueron cedidas Eso realmente no lo sé Pero Las terminaron En otro lugar Digamos Acaba de pasar algo Que los chicos Están grabando Contenido también Para sus Redes sociales Más ruta por favor Que los pueden seguir En Instagram En TikTok En Facebook Y en YouTube Porque próximamente Próximamente Van a ser un contenido Muy 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 único Y especial en YouTube Los tres escuchamos Un sonido Para mí era una voz Una risa Para mí era un chancho Y se que es así Como Un raro Un chancho Un medio raro Fue como un sonido Medio robótico Pero de una risa Y que Flor me dice Che eso vino De tu celular Y digo No Vino de tu cámara De tu cámara No De mi cámara Bueno no vino No me está apagada Que carajo Nada Nos hicimos medio Los tontos Y salimos ahí A sacar una foto Pero El sonido Sí Algo raro Estuvo Un raro Sí Si es una risa Estamos al horno Para mí fue un caballo Ahora cambiaste el animal Claro Si un animal Vino de afuera Sí No queremos decir nada De nada Pero Nada Fue raro Bueno Bueno Este edificio Es el A Que tiene unos 120 metros De longitud Los tres pisos Y se está Construyendo el subsuelo Para El estacionamiento Miren lo monumental Que eran Estos tres edificios Que hasta Un subsuelo Para estacionar Los autos Y yo creo que Llegamos a una De las mejores vistas Del hotel Te imaginas acá Tomándote un cafecito Unos mates Y haces unos 20 metros Y te podes meter al lago Tengo un problema Con los cálculos Chicas Bueno No son 20 metros Son 100 Y Dale Mirá A ver si Ven de vuelta O sea Cuantos metros Creen que hay de acá Hasta allá Ustedes creen que son 20 Chicos Tal vez desde Saliendo de los yuyos Para allá Ni siquiera No sé Del camino Al lado Ok Muy positivo Lo mío era No Sí A orillas del lago De acá te podes tirar De cabeza Y caes al lado Y caes al lado Espectacular Tercer piso creo Este es el tercer piso Que como no tiene techo Ya quedó como Se pasaba O sea que Suyerío Full Claro Acá si me da un 10 ¿Te da cosita? Sí A ver Venía Maicha Si tu madre no viene Vos no vienes Claro Lo que estábamos recién Era el segundo piso Este es el tercer piso Que Este sí No fue construido nunca El techo Hasta flores Crecieron acá ¿Qué significa este símbolo? Son ojos Para mí esto tiene un Un trasfondo No es hecho así Es un símbolo Para mí existe Hay como unos ojitos También Están guiñando Y seguro Repetir el triángulo allá Hemos encontrado Un mensaje Encubierto Busqué un poquito En internet Pero no encontré Nada de esto Así que Quiero que pongan En los comentarios Lo único que encontré Fue un triángulo Parecido Con un ojito Que dice que podía ser Un símbolo Mazónico De Illuminati Así que Pongan en los comentarios Atención Hemos encontrado Otra cosa Y este Está tallado Como O sea Estuvieron acá Mucho tiempo Haciéndolo Diángulo Lojito en el medio Carlos Leán Y Ani Mirá ¿Y Carlos? Sí Flecha Flecha Bueno, listo Parece que hay algo Chicos Nos estamos metiendo En una tribu ¿Qué es eso? Inculto Otro va Este puede ver Muy bien Cómo es el edificio Y miren El detalle Solamente El primer piso Llegó a ser pintado Caminamos unos 20 metros No 20 metros De nuevo Decía La tengo con los 20 metros ¿Cuánto caminamos? Caminamos 100 metros 100 metros 200 metros 200 metros 150 150 150 metros Y llegamos al segundo hotel Intento fallido ¿Qué pasó? Está como destruido El tema es que no se puede pasar más Y hay ruidos extraños Esa es mi Yo lo que escuché es eso Como que hay unos ruidos ahí Medio raros Y aparte la persona Una familia nos dijo Que está derrumbado Hay unos animalitos Sí Hay murciélagos Hay murciélagos Hay murciélagos Acá Sépanlo Hay murciélagos Se escuchan ahí Pero bueno Mucho más no se puede pasar Pero bueno Es más o menos La estructura bastante similar Sí Yo me metí ahí en aquel de allá Y había un par de habitaciones Y no mucho más Muy parecido al otro Muy similar al otro La historia es la misma Todo esto se empezó a construir en 1940 Dejó de construirse en 1949 Y a partir de 1949 Quedaron abandonados Pero nosotros vamos a seguir Porque Ustedes conocen a estas dos hermosas personas Y acá Maicha que sigue explorando Pero no saben ni qué hacen Ni cómo me los encontré Ni nada Así que vamos a conocer De la historia de ustedes Vamos Estamos llegando Al cuarto integrante De este equipo A la bochi A la bochi A la bochi Tiene casi 30 años Es del 94 Es la bochi Porque es muy bochinchera Entonces es la bochi No creería jamás En lo que estás diciendo Es muy ruidosa Mirá Mirá el patio Que tiene la bochi hoy Acá estamos con la puerta Abierta De la bochi Y ahora este es el momento En el que ustedes me van a contar Y les van a contar A todos Los que los están viendo ¿Hace cuánto salieron a viajar? Salimos hace Un mes y medio de viaje Definitivamente O sea Venimos todas nuestras cosas Y renunciamos a los trabajos Bueno porque hay muchas personas Que van a decir Yo estos chicos los conozco Yo los vi Ellos estuvieron haciendo Un programa de televisión Sí El año pasado A esta altura Creo que hace un año Estábamos saliendo de viaje Más o menos el 24 de enero Por ahí Estábamos saliendo de viaje Con una producción de televisión Que nos convocaron Para hacer un programa de turismo Y bueno Estuvimos viajando por Buenos Aires Río Negro Chubut Córdoba Mendoza Muchas provincias Es una experiencia De mucho aprendizaje Son días de grabación Y después del programa Salía emitido En La Señora de Terefe Pero grabamos todo previamente Y después Salimos Ustedes ya tenían alma de viajeros Ya les había picado el bichito del viaje Y por eso tomaron esta decisión De vender todo Y dejar todo Para tomar esta vida ¿Y cómo les va después de un mes y medio? Y sentimos que recién nos A ver Si bien tenemos esta alma de viajeros Desde hace un montón de tiempo Que nosotros ya Vivimos viajando con bochila Durmiendo en carpas Como ya la experiencia de estar en ruta Y en viaje ya la teníamos El estar en un motorhome Es algo nuevo Porque vos tenés que estar como Pensando en proteger Una camioneta Un vehículo Que a su vez te protege A vos Te cuida a vos Pero es como Estar atentos A si se rompe algo Si no Es como otra Otra responsabilidad Otra responsabilidad En diferentes rubros En donde administramos Bueno ya veo que acá está el baño Este es el baño Es muy grande Mide como 90 x 70 Es un baño que lo compramos hecho No lo fabricamos Lo compramos hecho Y lo montamos ¿Todo? El baño completo El cubículo Me encanta Y acá Este espejo Es lo más Adore Acá Así es básicamente Como está nuestra casita Siempre Como que nunca hacemos la cama O sea tratamos de mantenerlo ordenado Pero Que no está hecha la cama Pero no se nota O sea No tenemos frazadas Y eso porque hace calor Acá tenemos para guardar cosas Acá está la garrafa Tenemos la bacha Acá guardamos cosas también Muchos espacios de guardado Que están buenísimos Esto cuando lo levantás ¿Queda? No No queda ¿Y cómo lo hacen? Lo tenemos así con la cabeza Con la cabeza ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo en la camioneta? No, no, no Por eso les pregunté Es espectacular Por eso les pregunté Es el sistema como más económico Acá tenemos libros Juegos Y tenemos un proyector ¡Ah! ¡Me encantó! Sí ¡Adoré! Y lo usamos con Esa pantalla Acá Ponemos una pantalla acá ¡Espectacular! ¡Muy bueno! Acá tienen este Que es el calefón ¿Esto qué sería? ¿Un banquito? Que se hace Tenemos asiento ¡Ah! Asiento 1 Tiene todo ¡Ah! ¡Espectacular! Y acá tenemos una mesa O sea en realidad es una mesa Que se puede sacar afuera y todo La tenemos acá Que la ponemos acá para trabajar Muy buena Me encanta la distribución Y esta es la cama Que ya está armada Se abre Se abre más Y todo esto también es cama Pero dormimos en... Es muy grande Muy grande Sí, ya lo veo Lo veo ¿Y cómo duermen ustedes? Así Así Con esos almohadones que están allá Se ponen acá Acá Y te queda toda una cama grande Y otra cosa es la cabina ¿No? Está separada con... Esta cortina me encantó Es re linda Y ahí Ahí sí podés pasar Mirá Vas a poder Y acá está la cabina Miren qué linda Amplio Muy amplio La cabina y la distribución Ustedes cómo se van sintiendo Con... Con un calor Que me voy a morir Dijo Camila Tratamos... Encontramos como una forma de viajar Que es viajar Cuando nos movemos Tratar de viajar lo más temprano En el día posible A la mañana Donde el sol no pega tanto Sí Entonces la cabina se mantiene Porque no tenemos aire acondicionado No Pero re cómodos ¿La verdad qué? Sí Creo que nos estamos acostumbrando Recién pasó un mes y medio Y... Hay cosas que por ahí No sé Se nos salen No hay que arreglar El ripio Te mueve todo Lógico Pero bueno Nos estamos acostumbrando Y es el estilo de vida Que por ahora elegimos Y además Es algo que yo siempre repito Y que Uno sale Y planifica un montón de cosas Y esas cosas capaz que No sirven para nada Pero quedan lindas Y en el viaje Está bueno poder modificarlos Y todo eso Acá hay una mesa Ah La mesa y la cocina Lo mostramos Esta es una mesadita Ah Como este sistema Esta es la cocina Ah No sé si se llega a ver Eh Hormito Cocina Me sentito Allá para guardar Y mesada Que esta También la usamos para Hacemos toda una Clave Esta me parece que es clave Es buenísima Es rebatible Eso está bárbaro Me encanta Hermosa la bochi Dejen en los comentarios Que les pareció La distribución de esta camioneta Por favor Porque siempre sirven Todas las ideas No importa Si Vas a hacer eso O no vas a hacer eso Yo creo que todas las ideas sirven Vas agarrando ideas De todos lados Es una camioneta hecha por el pueblo Y muchos amigos han metido mano Entonces cada persona venía Che para esto Yo sé que lo podemos hacer así Listo Y metían mano Y eso también Así que a la gente que está mirando este video Si tiene alguna recomendación O algo que cambiarían Bienvenido Lo aceptamos Todos Todos Los consejos son bienvenidos La información también Hermoso Me encanta Gracias por el paseo Nosotros vamos a seguir Porque yo les quiero mostrar Algunas cosas más Que hay acá En Villa del Dique Pero vamos a Por lo menos Por ahora Ya cerramos esta parte Gracias por la invitación Miren lo que son Estos compañeros Si no tengo compañeros de lujo Y colaboradores de lujo Esto Esto es una belleza Pero vamos a continuar Porque quiero mostrarles Cómo va ese mural de Juan Y vamos a hacer un cierre De este video Que no se imaginan La actividad Que vamos a hacer Acá En este En este lago Antes de irme a entrenar Quiero mostrarles Cómo va quedando Este mural Que todavía está en proceso Pero Después los voy a mostrar Terminado Y miren Lo que es este arte único Ustedes no se lo pueden perder Así que Más tarde Se los vuelvo a mostrar Cuando Cuando esté terminado Un nuevo día En la vida del rodantero Y miren Juan Acaba De terminar Este mural Hermosísimo Y para Algunos que tal vez Están sumando ahora Y no saben Cómo nos financiamos Para vivir viajando Bueno El 50% Lo hace Juan Con sus murales Y sus diseños personalizados Y el otro 50% Es a través De la monetización De este canal de YouTube De las publicidades Que ustedes ven Que pone YouTube Así que miren Lo que es esto Pueden venir a comer acá Al food truck De Old Wolf Que está En Villa del Dique Y van a poder Deleitarse Con el mural de Juan Con el nuevo mural de Juan Les conté Que íbamos a mostrarles Algo muy especial Y aquí estamos En el embalse Embalse de Calamuchita Y vinimos a hacer La acreditación Porque vamos a hacer La remada nocturna De embalse Rema Vamos a remar De noche En kayak Ya está todo preparado Miren la cantidad De kayak que hay Este es el nuestro Falta nada Para la charla técnica Y la largada Nos largaron por olas Falta todavía gente Para largar Y cuando estemos todos Arranca Arranca este paseo Que no es una carrera Es un paseo ¿Estás listo mi amor? Estoy listo Soy siempre listo Tres Dos Uno Tremenda experiencia Miren la cantidad De gente que hay atrás Estamos parados Porque hay que reunirse Se reúne el pelotón Todo esto acompañado De este atardecer Miren lo que es El embalse más grande De Córdoba Lleno Lleno Van a tocar música en vivo Eso sí que es una sorpresa Miren Segunda agrupación Segundo momento De agruparse Estamos esperando Que lleguen Los últimos pelotones Pero miren 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 Esta balsa Va a haber un show En vivo Una experiencia única Ya cayó la noche Miren Todas esas lucecitas Son todas Las personas Que vienen remando La noche está Espectacular Única El agua Está calentita La brisa Es Deliciosa La verdad Que la estamos disfrutando Como nunca Gracias Enbalse Rima Por esta experiencia La verdad No nos imaginábamos Que iba a ser una cosa así La estamos disfrutando Muchísimo Y creo que todos Los que están acá La están disfrutando Muchísima ¡Vamos! Llegamos A las torres De embalse Las torres Están iluminadas Me vine a la camioneta A secarme un poco Y ponerme una muda De ropa seca Porque esto no terminó Esto continúa Hay shows ahora Están saliendo Todos los kayak Afuera del agua Épica Noche épica La octava edición De la remada nocturna De embalse Rema 300 personas Remando en el agua Shows en vivo Buena onda Buena vibra Una noche ideal Para que se diera Esta remada Y la verdad Que es una experiencia Que no nos vamos a olvidar nunca Gracias embalse Rema Porque es una experiencia Única Realmente única Las chicas de embalse Rema están dando todo Para que sea una noche especial Muy buena onda Muy buena vibra Nos encantó Gracias por acompañarnos En este video Si te gustó todo este contenido Acordate de dejarnos like Y nos podés ayudar Mirando las publicidades Que aparecen en este video De YouTube Y también suscribiéndote A este canal Así que si todavía no lo hiciste Suscribite a Rodándose a la Libertad Gracias por acompañarnos Y nos vemos en el próximo video ¡Qué calor! ¡Suscríbete a Rodándose a Rodándose a Roda!